No te supieras que hay una princesa aquí Y deuda me hecha ahí, no te interrío Recudadable, previo, agarrable, que por fortuna Hoy vas un troco a un fin Si al final tú callas, por favor, decide Que guarda, por favor, decide Que guarda, por favor, que un cruceo que está bien distante Si algo no aguantaste, te quiere aguantaste Que un cruceo que está bien distante, te quiere aguantaste Baila, va el pase, el amor de Dios Oye, que ve, que ve, que ve Es que se pasa conmigo Como el amor de Dios Para encima Bájate con sueño Que el fin te va a salir Pájate con sueño Para eso, mujeres lindas ¡Suscríbete al canal!